El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, tomó una importante decisión en su día libre en el Inter Miami. La Pulga no viajó a Canadá para disputar el partido contra Vancouver White Cups, que el conjunto de Florida resolvió con un contundente 2-1, colocándose como únicos líderes en la MLS. Messi no estuvo entre los convocados elegidos por el técnico Gerardo Martino para viajar a Canadá. Sin embargo, no está lesionado, al igual que Luis Suárez y Sergio Busquets, quienes tampoco viajaron con el equipo. La prioridad para Martino, según informaron medios norteamericanos, es preservar el físico de sus estrellas para los dos compromisos que tendrán frente a St. Louis City SC y Atlanta United, en los que intentarán mantener su liderazgo en el torneo. Queremos asegurarnos de que nuestros jugadores clave estén en su mejor forma para estos partidos importantes. Proteger a nuestros jugadores de posibles lesiones es fundamental para nuestro éxito continuo en la temporada, explicó Martino en una conferencia de prensa. A pesar de estas precauciones, Messi tuvo un gesto significativo para el entrenador y sus compañeros. Mientras el plantel volvió a Florida en un largo vuelo de ocho horas, el 10 argentino utilizó su día libre para entrenar. Lionel siempre ha demostrado un nivel de compromiso y dedicación que es verdaderamente admirable. Su decisión de entrenar en su día libre muestra su determinación de mantenerse en la mejor forma posible para el equipo, comentó un miembro del cuerpo técnico del Inter Miami. Messi está enfocado no solo en su rendimiento en la MLS, sino también en su preparación para una nueva edición de la Copa América. Mantener el ritmo de entrenamiento es crucial para prevenir lesiones por sobreexigencias que podrían haberse evitado con una planificación adecuada. Siempre estoy buscando formas de mejorar mi juego y asegurarme de que puedo dar lo mejor de mí en cada partido, dijo Messi en una entrevista reciente. Además, la decisión de Martino de no incluir a Messi, Suárez y Busquets en el viaje a Canadá también subraya la importancia de una gestión cuidadosa del tiempo y la carga de trabajo de los jugadores veteranos. La experiencia nos ha enseñado que es vital equilibrar el tiempo de juego con el descanso adecuado. Queremos que nuestros jugadores estén frescos y listos para enfrentar los desafíos más grandes de la temporada, añadió Martino. El gesto de Messi de entrenar en su día libre no pasó desapercibido entre sus compañeros. Es inspirador ver cómo alguien de su calibre sigue tan comprometido con su entrenamiento y preparación. Nos motiva a todos a esforzarnos más y seguir su ejemplo, dijo uno de los jugadores del Inter Miami.